Ya cuando se vengan, no se llaman a lo que sé Mi gloria me dio la garganta, no me voy a olvidar Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Me consigue hacer perdido, y les he pagado mal Me consigue hacer perdido, y les he pagado mal Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Me consigue hacer perdido, y les he pagado mal Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Porque estaba en su criatura, que yo le había derogado Nos vamos a seguir por ahí más y más, y nos siguen detrás, hermanos, compadre. Ahora vamos a seguir por ahí con Mujeres Bonitas, regámonos por acá, pues, compadre. Seguimos adelante con más inicio, así, compadre. Cierra, querente. Mujeres Bonitas, regámonos por acá, que le he dado a su bonita, bonita, bonita. Usted el vocador arca un café, que su bonita ya va a ser león de un pequeños bombón por acá, pues, compadre. Déjame, déjame, déjame No voy a olvidar la pena de Dios Si me a olvidar, yo la quiero mucho Si me a dudas, me voy a olvidar Si me a dudas, me voy a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!